¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¿La habéis sacado vosotros? ¡Fum, cinco, seis! ¡La séptima o la primera! ¡Gracias! ¡Marta! También está jugando. Oh, yo también estaba jugando. Es lo bueno, pero... Ah, está salchino. Se venga acá fuera, venga. Deja de saltar, porque vas a cantar. Es un poquito de ejercicio. Ya, ya, ya. ¿Vale? 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 ¡Fue con eso ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!